...de cada calle, de cada cancha, de cada urbanismo, una sola palabra, constituyente. El único camino a la paz tiene nombre y apellido. Se los aseguro, con la misma fuerza que amo esta patria, se los aseguro. La paz, la prosperidad, la esperanza de un futuro mejor, tiene un solo nombre, tiene un solo apellido. Asamblea Nacional Constituyente. Les doy las gracias. Sigan a Ciclap, fortalecen.